Estos movimientos y actores sociales también encuentran en el arte voces creativas y de acción, de lo que deja testimonio Joaquín Méndez, más conocido como Casomiso, su nombre artístico en el mundo del rap. Veamos su mensaje. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Mi tag artístico es Casomiso. Yo soy un artista de la localidad de San Cristóbal, que hace un rap político popular, como contando las circunstancias que nos atraviesan en el territorio, en la clase y muchas cosas. Mi aporte un poco es dar mi punto de vista desde cómo estamos llamados la juventud, en estas coyunturas tan densas, apropiarnos un poco del arte y también contar un poco como lo que yo pienso de la posición que debemos tener. Sí que es importante que estamos en un contexto bastante denso, digamos que todo lo que está pasando ahorita por el tema de la cuarentena, de este virus, pues seguramente va a hacer que cambien un montón las dinámicas económicas, sociales, más para las personas de las clases populares, como nosotros que vivimos en los barrios periféricos. O sea, eso va a ser radical en los giros que dé el mundo, en los giros que dé la economía, lo social y lo político. Y vamos a permitir que las condiciones de clase se radicalicen, porque seguramente esto va a abrir un escenario para que nos claven unas reformas laborales, reformas de la salud, nos claven un montón de reformas. Y la posición de nosotros como jóvenes y más y como jóvenes artistas es cómo nos vamos a parar ante ello. Vamos a permitir que esas condiciones se radicalicen o, por otro lado, vamos a empezar a cuestionarnos también la forma de organizarnos de manera social y política y cómo empezamos a organizarnos de nuevo en estos temas del distanciamiento social, de que no puedes estar cerca de las personas, de que solo puedes estar en tu casa, de que solo puedes salir si es para trabajar, pero no puedes salir para tener reuniones sociales. También muy bien la coyuntura de que el mundo venía en un auge de que la gente se estaba organizando. ¿Cuál es el llamado al artista? Artistas como yo, que seguramente estamos emergiendo y hay gente que nos está escuchando y pues que uno hace un poco de hegemonía y un poco de contrapoder a las industrias musicales en lo poco que podemos hacer. El llamado es claro y es conciso a empezar a mirarnos para ver qué arte estamos reproduciendo, porque finalmente lo que reproduzcamos en nuestro arte y en lo que decimos es la reproducción de las lógicas donde vivimos. El trapo rojo que Oscar ha colgado en su puerta se ha convertido en un símbolo en el séptimo país más desigual del mundo. Entonces el llamado es ese, el llamado es como empodrémonos de nuestras condiciones, hagamos el análisis, entendámosla desde lo que nos permita también nuestro contexto entenderlas y ahí empecemos a hacer arte para transformar, sea desde el rap, sea desde la poesía, sea desde el graffiti. Seguro que si muchos artistas empezamos a sumar de esa forma, es posible que el ejercicio de conciencia social se desarrolle mejor. Entonces el llamado a artistas es, tenemos que tener una posición política como jóvenes artistas, pero esa posición política también tenemos que saber adecuarla al idioma que cuenta nuestro arte, que puede ser gráfico, o puede ser audiovisual, o puede ser musical, o puede ser con carteles, con pampletos, de la forma que nos estemos organizando para realizar arte. Entonces también es el llamado es a pensarnos un poco a cómo nos vamos a empoderar luego de esta crisis, pero también a tejer esas redes de solidaridad con nuestros compas, con nuestros compañeros y nuestras compañeras, con las que hemos tejido físicamente en otros espacios, poder tejer desde esta virtualidad un poco, aunque sea un proceso de acompañamiento. Pues para que salgamos todos, ¿sí? Porque la idea es que salgamos todos, porque pues el contexto es, o te matan de hambre, o te matan por el COVID, o te matan psicológicamente, porque todo el tiempo las noticias te están bombardeando cosas, te está diciendo muchas cosas. Entonces, creo que esos son los dos llamados importantes, y agradezco muchísimo la invitación para poder dar un poco mi punto de vista desde lo que soy yo como artista popular, y desde mi contexto que es un barrio periférico. No perdamos la fuerza de las ayudas que se han venido dando, de las ayudas que se venían organizando, porque hay muchas partes que están generando ayudas, porque hay muchos sitios, la mayoría de sitios, donde el Estado no llega. Entonces, en la medida de lo posible, cuando podamos ser solidarios y apoyar en ese tipo de campañas, el llamado es a eso. Muchísimas gracias por la invitación y un abrazo gigante. Empoderarse de nuestras condiciones y hacer arte para transformar fue una de las reflexiones que nos compartió Casomiso. Su llamado también se extendió a mantener la solidaridad y las redes colaborativas creadas en medio de la pandemia, en lugares periféricos de Bogotá y demás ciudades del país, donde el Estado no llega sino para reprimir.